hola amigos cómo están espero que estén muy bien una vez más acá su amigo daniel tratando de grabar un nuevo vídeo quiero grabar este vídeo de cómo rolear una pared o cómo realizar un cuarto entero pues pero para no alargar el vídeo lo voy a mostrar cómo se como se rolea pues una parte del cuarto ya usted va a ver cómo se hace ya así poco a poco usted va practicando ensayando y después lo va a lograr pero antes de todo quiero enviar un saludo cordial a todos los amigos de todo el mundo pues donde me ven donde me siguen ya que nuevamente digo lo recalco pues porque me siento feliz que muchos les está ayudando mis vídeos y entonces eso me hace sentir muy bien y por eso es que eso me anima a grabar más vídeos ok y por favor suscríbase y denle like y comparte el vídeo si le gusta y si tiene cualquier pregunta no olvides de dejarlo en la sección de comentarios de acuerdo bien ahora mismo les voy a mostrar cómo se hace bien ahora que ya está recortado todo el cuarto así como lo puede ver muestra muestra todo lo que ya recortamos así despacio ok bueno ahora enfoca acá para que ellos lo miren bien ahora aquí vamos pues voy a el rodillo está seco todavía ok entonces lo voy a arrolear pero no lo voy a meter todo ven para acá acércate aquí y miren para que miren cómo le voy a hacer más acércate un poco más para que se mire bien miren no lo voy a meter todo muchos equivocadamente meten el rodillo totalmente en la pintura no sólo así como una pulgada dentro de la pintura así y le voy dando vuelta le voy dando vuelta para que se se empape de pintura el rodillo después lo hago así para que penetre lo vuelvo a meter otra vez así ya se empapó la pintura y trate de no meter el rodillo completo porque si lo mete todo va a entrar pintura acá y luego va a estar goteando cuando va a empezar a rodear entonces no voy a meter el rodillo hasta adentro para que no entre pintura aquí en este en estas partes ok va aléjate un poquito para que puedan ver bien no piensen no piensen que yo estoy regañando acá mi camarógrafo no sino que es su primera vez que está grabando vídeos entonces por eso lo estoy indicando bien esta pared estas paredes son de diez pies de altura entonces yo siempre esto todavía lo puede hacer lo puedo hacer de punta a punta sale de arriba hasta abajo pero cuando son más altos entonces hago la mitad primero cuando son de 15 o de 16 o a veces son de 20 pies de altura se hace la mitad o muchas veces se hace 3 veces 3 roleadas, 8 pies, 8 pies, 8 pies hasta terminar abajo entonces este de 10 pies entonces lo voy a hacer de punta a punta, de acuerdo, y también solo puedo hacer 2, bueno en este caso este es de, una casa normal de 8 pies se hace 2, 2 roleadas de punta a punta en cambio este es de 10, quizás solo voy a poder hacer un rodillazo y la mitad, pero voy a ver, esta pintura es fresca todavía entonces quizás voy a poder hacer 2 pasadas de una vez de la anchura del rodillo, ok, bueno aquí les va me gusta empezar de aquí en el medio siempre, así para arriba y ya después lo traigo así ahorita como el rodillo está medio seco todavía entonces voy a tratar de distribuirlo bien bueno, voy a echarle más pintura voy a mojar esto bien bueno tal vez si me va a costar un poquito porque aquí está un poco estrecho bueno oye que ya esto ya tiene bastante pintura o pintura suficiente voy a distribuir bien la pintura bueno muchachos ahí ya está distribuida la pintura pásate para acá para que puedes enfocar bien este lado bien una vez más ahora si ya puedo agarrar dos de una vez así y el segundo lo traigo así bueno después se distribuye bien después que ya se echó el exceso de pintura entonces ya se distribuye ok distribuye bien bueno aquí ya no puedo porque está la cama detrás de mí entonces tengo que darle así de lado entonces para que quede bien le doy algo así lo llevo para arriba ok para uno que no quede en marcas de rodillo atravesado o horizontal o vertical cruzado no tiene que quedar bien una sola línea entonces voy a arreglarlo de nuevo le voy a agarrar el peinadito que le dice un poquito de problema acá porque está muy estrecho y bien así bien una vez más aquí puedo hacer dos dos rodillazos de una vez bien ahí va el primero y el segundo bien ahora lo voy a distribuir bien muchachos así así es como se hace así que espero que haya quedado bien el video y espero que lo puedan entender así que adelante de acuerdo que esté muy bien hasta luego